La montaña siempre sorprende. Y más allá de la vida animal, la gran cantidad de nieve caída logró que los centros de esquí pudieran abrir en esta época luego de que la autoridad sanitaria lo permitiera. Estamos felices que podamos disfrutar la montaña. Al final es como un ritual que nosotros tenemos. La gente que disfrutamos de esto todos los años, no nos topamos, está perfecto. Es un deporte que cumple los requisitos de estar lejos de un metro y medio. El tema del uso de las mascarillas es como si anduviera ahí con el cuellito para el esquí. Ambos subieron a la parva, centro de esquí, que junto con el Colorado ya abrieron sus puertas, solo que bajo condiciones distintas a las habituales. Si nosotros quisiéramos tener el centro de esquí con el aforo del 30%, podrían ser aproximadamente unas 3.000 personas, un poquito más. Ahora nosotros estamos partiendo paso a paso, obviamente, y estamos dejándolo en unas 250, 300 personas. Esta semana más o menos en eso nos estamos manejando. Paulatinamente verán si es factible subirlo, pero no fue lo único que abrió en la montaña. Desde hoy día las medidas son para ingresar al parque, todos deben registrarse a través de la página web que es yerbaloca.cl, ahí tienen que hacer el registro y comprar su entrada. Tal como lo hizo Cristian junto a su familia con días de anticipación. De hecho venimos con otra gente que también viene detrás de nosotros, así que vamos a aprovechar bien el día completo, digamos. Porque tienen todo planeado. Al llegar les toman la temperatura y chequean el registro online, pero no pueden hacer picnic ni acampar. Uno debe ir con mascarilla, debe ir con alcohol gel. Después tenemos cuatro trekking habilitados para caminar. Por supuesto que ahí en un ambiente deportivo se puede dejar de usar mascarilla. Pero sí tomando distancia. Para llegar a este punto de la nieve la fiscalización se sigue haciendo en la ermita. No acreditar su residencia en una de las comunas que se encuentran en desconfinamiento, ya sea a través de su licencia de conducir, algún comprobante de luz, agua o gas, mediante el cual pueden acreditar su domicilio en estas comunas que ya están en transición. Los niños están muy emocionados. Jugamos y hacemos un muñequito por último. Vamos por el día. Por el día a almorzar. Y es que realmente solo se puede de ese modo. Tenga refugio o no, puede subir a la montaña, pero sin quedarse. Las probabilidades de que contemos con esquivar extranjero este año son cero, para decirlo tal como es. Entonces, y los 600.000 chilenos tampoco creemos que vayan porque ya hemos, no hemos fijado esta política y este protocolo de trabajar con cupos limitados, con aforos reducidos. Por eso las medidas son estrictas en la parva. En la parva, señalización de tránsito peatonal, puntos de alcohol gel y restaurantes rental, entre otros, completamente cerrados. Acá está marcado. Entonces, ahí tienen para la separación. Si hubiera más gente, sabrían que hay que ponerse a esa distancia. Y la temperatura la está tomando para chequear que no tenga sobre los 37 grados que es el tema COVID. En Caudan Daribel y en la entrada del recinto, que solo está aceptando pases de temporada o preventas compradas con anticipación por internet y complementadas con una declaración de su estado de salud, para que así resulte seguro subir a la montaña.